Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Las autoridades de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias compañero. En efecto, lo único que puedo decir al respecto es que el alto mando de la institución militar ha enviado una comisión de alto nivel al sector de Colón para realizar una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos el pasado fin de semana en ese sector. Esa comisión será la encargada de realizar toda la investigación pertinente y una vez que se tengan los resultados, se dará a conocer al pueblo hondureño de una manera transparente y veraz. Ahora, ¿en qué delito o qué sanción o qué infracción se someten los militares cuando sí son encontrados culpables de esta naturaleza? Bueno, en ese sentido, Benedict, esperemos que tengamos los resultados de la investigación que la comisión de alto nivel está realizando. Una vez obtenidos estos resultados, los daremos a conocer al pueblo hondureño, como decía anteriormente, con transparencia, como es una norma dentro de la policía militar. Hasta no tener los resultados de este informe, no podemos vertir una opinión al respecto. Ahora, ¿qué informe tiene hasta ahorita? La comisión ya está trabajando, no podemos dar elementos para no entreprecer la misma. Lo que sí le reitero es que el pueblo hondureño va a conocer fehacientemente este informe, el cual nosotros, como voceros de la institución militar, tendremos esa diferencia con el pueblo, tendrá a conocer los resultados del mismo. Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, hablando sobre esta comisión que ya fue creada y que ya se encuentra investigando lo ocurrido. Mantenemos ya comunicación con el alcalde de Iriona, Colón, el señor Claudio Mejía. Muy buenos días. Gracias por de nuevo estar con nosotros y reaccionar ante la situación. ¿Cuál es su punto de vista luego de que se han detenido los 10 miembros de la Fuerza Naval? Bueno, nuestro punto de vista es que se haga la investigación rigurosa sobre el caso y que no exista impunidad y que las personas responsables sean juzgadas conforme a las leyes del país. ¿Le exigen ustedes al gobierno disculpas públicas? Es obvio, el gobierno debe una disculpa a la comunidad garífuna de Honduras porque yo diría que lo ha ofendido públicamente. Entonces, así como públicamente ha ofendido a la comunidad garífuna de Iriona y a la comunidad garífuna a nivel nacional, porque somos un pueblo unido, somos pueblos hermanos y solidarios entre sí. Entonces, así mismo, el gobierno debe pedir también una disculpa por este hecho, pues, del calificativo que está haciendo al municipio de Iriona. Así es. Se está informando que podrían ustedes demandar nacional, incluso internacionalmente, a Honduras a consecuencia de esto que ocurrió el domingo. Sí, hay una comisión igual de profesionales, garífunas, analizando en estos momentos los hechos. Igual no sea ciencia cierta qué determinación van a tomar con relación al mismo, si van a presentar una demanda o una querella o van a pedir la disculpa del caso. Eso todavía no sabemos, sino que el cuerpo de abogados y profesionales de garífuna que están en una reunión permanente analizando este hecho, se va a decidir cuál va a ser la medida a seguir, los pasos a seguir. Fíjese, alcalde Claudio Mejía, que ya estamos recibiendo información por parte de producción de noticieros hoy mismo, de que de los 10 miembros de la naval detenidos, ya se les, el Ministerio Público presentó requerimiento para al menos 7 navales. Esto lo está informando, pues, el director de fiscales, Rolando Argueta. ¿Qué tiene que decir ustedes una vez que ha estado surgiendo esta información? Bueno, nosotros, como un ciudadano más de Iriona, no seríamos tan calificados para decir está bueno o no está bueno, sino que está la familia doliente, que es lo que más se debe de llegarle al gobierno, pedir la disculpa del caso, reconocer el error que se ha cometido y ver en qué forma se puede resarcir daños, aunque los daños humanos son difíciles de resarcir, más así los daños materiales de los dueños de los vehículos. ¿Cuándo podrían definir ustedes si van a demandar al Estado? Bueno, la comisión está en estos momentos reunidos y no me encuentro con reunión con ellos, estoy haciendo otras diligencias propias de la municipalidad y me van a comunicar en su momento dado cuál fue la decisión que van a tomar en el transcurso del día de hoy. ¿Quiénes se integran en esta comisión? Es una comisión de abogados que tiene Ofranes, que tiene Odeco y más profesionales de las comunidades del municipio de Iriona que están ahí reunidos en estos momentos. Es decir, entonces, que esta comisión no está representada por instituciones de seguridad, ¿no está la policía ahí? En estos momentos no está la policía. La policía estuvo el día de ayer reunido con la misma comisión dando la información pertinente sobre la investigación que están realizando, pero independientemente de eso, la comisión de la comunidad lleva a otro curso independiente de la policía. ¿Y cómo está el ambiente ahí en ese sector, alcalde? Porque ayer mirábamos que estaban bastante molestos los habitantes, claro. No, obviamente los daños están recientes, las heridas no se han curado, la ofensa hacia la comunidad está latente y el malestar también se manifiesta pues en la cara de los ciudadanos, la indignación que hay sobre este hecho porque yo creo que solo Dios pudo haber puesta la mano ahí para no haber cometido un genocidio aparte de los homicidios que hubieron. Gracias, gracias alcalde Claudio Mejía, él es el edil del municipio de Iriona en el departamento de Colón, Rocío, están entonces analizando demandar al estado de Honduras incluso hasta de manera internacional a consecuencia de este doble crimen y ahí están los 10 miembros de la naval detenidos, también sus armas de fuego para investigación y lo último que está pues ya dándose a conocer es que para al menos 7 de los 10 el Ministerio Público prácticamente ya presentó requerimiento fiscal, información dada a conocer por el director de fiscales Rolando Argueta desde el norte del país y ahí se encuentra Eduardo Cotto, ha tenido acceso a él, Rocío, porque es importante que se confirme esta información ya en la propia voz del director de fiscales y para conocer estrictamente por qué delitos, por qué delitos están ellos siendo requeridos así como lo reza el procedimiento legal. Y le estamos dando seguimiento al tema, Arnold, porque lamentablemente este hecho en Iriona ya dejó dos personas muertas, una falleció el pasado domingo en el lugar y ayer lunes falleció la segunda víctima y ya estos 10 miembros de la fuerza naval han sido detenidos, han sido solicitados por las autoridades. Demanda internacional. ¿Qué dice el doctor Tulio Mariano González como miembro del gobierno y también como parte de la EDIA? Efectivamente, yo creo que esta tragedia lamentable que se dio al amanecer domingo 27, el presente mes, en el puerto de Iriona, municipio del mismo nombre, debe de servir para reflexionar sobre el abandono que existe en ese municipio que es territorio de nadie prácticamente. Por eso, creo que es el momento de plantear tres imperativos categóricos. Primero, realizar una investigación profunda, independiente, para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables. Al mismo tiempo, elevar la preparación de la fuerza naval para que sean rigurosos al momento de tomar una decisión y seguir el protocolo necesario. En segundo lugar, hacemos un llamado a nuestros hermanos en el municipio de Iriona, comprendemos su inquietud, comprendemos su molestia, comprendemos su indignación y somos solidarios con ellos. Pero a la vez, el andar exigiendo que la policía, el ejército y la naval salga del municipio de Iriona, cae a hacerse una pregunta, ¿a quién beneficia eso? ¿A los que se dedican al negocio al margen de la ley? ¿Al crimen organizado? ¿A quién beneficia? Que dejemos a merced del desorden el municipio. Es importante pensar en ello y aprovechar este momento para hacer un llamado a todos y a todas. Debemos de finalizar el abandono contra el municipio de Iriona. Allí no hay centímetro de carretera pavimentada por el gobierno de Honduras. No existe un milímetro de comunidad que tenga energía eléctrica en todo el municipio. Este abandono también forma parte de la complicidad de la pobreza que existe y el peligro para que la comunidad esté en mano del crimen organizado. Doctor Tulio Mariano González, con esta reacción una vez que se conoce ya prácticamente las decisiones últimas tomadas alrededor de este caso. ¡Suscríbete al canal!